Y con Marina Napoli estamos trabajando en uno de los cines que tiene la ciudad de Rosario porque estamos atravesando la Semana del Cine. Marina, ¿y dónde estás puntualmente? Contanos. Mirá dónde estoy. Estamos en el Cine Lumière, uno de los cines más clásicos tradicionales de la ciudad de Rosario porque comenzó la Semana del Cine Nacional. ¿Y a dónde vamos a ir? Al cine, por supuesto. Elegimos uno de tantas salas que participan y complejos en la ciudad de Rosario. Venite, venite porque nos vamos a acercar al interior de este hermoso cine para contarles un poco la cartelera porque hasta el miércoles que viene tienen la posibilidad de venir al Cine Lumière y disfrutar de una película de manera gratuita. ¿Entienden? Entrada libre y gratuita. Y el miércoles sí disfrutamos del Día Nacional del Cine. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Estamos con Mauro Bollino, es el director del Cine Lumière que nos va a contar un poquito directamente desde el hall del cine. Viene lo lindo que está con estos clásicos que podemos ver en los postres, aquellos que son fanáticos de la cultura cinematográfica, por supuesto que acá se vuelven locos. Bueno, Mauro, ¿cómo se vive esta semana? Bueno, buen día. Muchas gracias por estar acá. Es, bueno, como venías contando, una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Educación de reunir, en este caso, al cine público de la municipalidad con las salas y complejos de la ciudad para celebrar nuestro cine, nuestra cinematografía, en un mes que es importante porque, como decías, el 23 de mayo es el Día del Cine Nacional y ahora estamos celebrando la Semana del Cine Nacional. Bien. ¿Cuál es la propuesta del Cine Lumière? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Y qué vamos a poder ver también en las otras salas y lugares? Bueno, mirá, nosotros optamos por una película rosarina, Milagro de Otoño, es dirigida por Néstor Zapata, y tiene que ver con un programa que venimos armando junto a Arteón, mientras la sala busca reubicarse. Bueno, propusimos acá cuatro películas que van a poder verse desde este sábado. Sábado y domingo, Milagro de Otoño, de Néstor Zapata, a las 19 horas. Bien. ¿Y en otros lugares, por ejemplo, en otras salas, en otros complejos? Bueno, son estrenos y películas clásicas, desde Nueve Reinas remasterizadas hasta Alemania, cuando se echa la maldad. Bueno, nosotros estamos haciendo foco en Néstor Frenkel, que es un director, un documentalista argentino. Empezamos ayer con El Coso y continuamos con un estreno, que es después de Un Buen Día, el próximo jueves 23 también. Bien. O sea, a ver si nos ponemos en claro. El miércoles, hasta el miércoles que viene, que es 22 de mayo, tenemos la posibilidad de venir. ¿Cuántas funciones hay por día? ¿Es gratuito? Mira, nuestro cine es gratuito, nuestra sala es no comercial ante Inca, nuestra entrada es gratuita. Las otras salas y complejos, todos, bueno, en esta propuesta hicieron un esfuerzo de que esta entrada sea más accesible que habitualmente, así que también la propuesta tiene que ver con eso. Bien. ¿Todos los días hay funciones? Todos los días hay funciones. Nosotros, de jueves a domingos, tenemos funciones habitualmente y en función de esta propuesta puntualmente, el próximo sábado y el próximo domingo a las 19 horas. Bien. O sea, que tenemos que sacar la entrada con anticipación o podemos venir... No, acá, mira, media hora antes abrimos la boletería y así por orden de llegada y hasta agotar el cupo de la sala. Bueno, la gente puede venir a disfrutar de estas películas. Bueno, ellos van a presentar una película que es muy rosarina, con gente que también forma parte de nuestra cultura desde siempre. Mirá, además, déjame decirte que en esta presentación del sábado o la del domingo también va a estar Néstor presentando, va a estar el elenco de la película presentando. Eso para nosotros es un valor agregado en contacto con el público y con la ciudadanía de poder contar cómo se produce el cine, la importancia de la industria cinematográfica local y nacional, por supuesto. Bueno, pero por supuesto que los rosarinos y las rosarinas tienen la posibilidad de acercarse a cualquier otra sala y disfrutar de otros clásicos del cine, porque están remasterizados. O sea, es lindo volver a ver una película que capaz que uno la vio un domingo a la tarde en casa, en el televisor, verla en el cine. Sí, películas que ya son clásicas del cine nacional, pero también películas nuevas. Mirá, hay un caso puntual que es Cuando acecha la maldad, que va a estar en dos de las otras salas. Es una película que nosotros estrenamos hace un mes, mes y medio, con la presencia del director aquí también. Y hoy está en salas de Estados Unidos, de Francia. Es una película que está iniciando su recorrido y ya cosechó logros, por ejemplo, en el Festival de Sitges, que es un festival de género muy importante. O sea, esta propuesta viene a poner en valor el cine nacional, redescubrir esas historias, pero también conocer estas nuevas producciones que son muy valoradas en el ambiente cinematográfico de todo el mundo. Y bueno, insisto, poder generar una cartelera entre todas las salas de cine de la ciudad, o casi todas las salas de cine de la ciudad, y volver las entradas accesibles, es la manera que tenemos hoy de celebrar este cine nacional. Obvio. Y en la semana del cine nacional, lo que vamos a hacer para ustedes, que ya les contamos la cartelera, es ingresar y ver un poquito. ¿Se puede pispiar la sala? Como para decirles, tengan ganas de venir al cine. Está apagado ahora. Está apagado, no importa. Vamos a chequear un poquito, porque nos gusta. Los cines más históricos que tiene la zona norte de Rosario. Claro, para entusiasmarnos. Miren, hermosísimo. Es un clásico de nuestro cine local. Nosotros estamos, bueno, trabajando permanentemente, acondicionando el espacio. ¿Se ve algo? Porque está muy oscuro. No, pero se ve, se ve. Esas butacas históricas. Son históricas. Esas butacas del cine Lumière. Sin duda es que invitan a venir al cine, a celebrar esta semana, por supuesto, de la Semana del Cine Nacional. Nosotros tenemos miedo de que no se vea, pero queremos que ustedes también lo disfruten. El hermoso espacio. Acá van a poder ver entonces esta película. Es una sala muy particular. Tiene esa atmósfera de las salas tradicionales de antaño. Acá desde 1959 se proyecta cine. Desde 1993 es un espacio municipal. Y tiene esta atmósfera de estas butacas antiguas. Y nosotros técnicamente tratamos siempre de ofrecer lo mejor para que, bueno, se pueda disfrutar de películas. Siempre pensando en una cartelera de calidad popular, diversa. Y si bien ahora hacemos foco en el cine nacional, tratamos de tener, bueno, filmografía de todo el mundo. Y también creo que es fundamental esta propuesta para acercar a las generaciones, las nuevas generaciones al cine, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ir a esos complejos que tienen tantas cosas, el shopping, que esto, que el otro. Pero venir, sentarse en una butaca como esta, el aroma que no puede apreciar acá. Sí, son experiencias diferentes, válidas todas. Todas muy valiosas para la ciudad, por supuesto. Y sí, es importante volver a transmitir la experiencia de ver cine con otros en la sala que sea. Cada sala tiene su particularidad y su manera de funcionamiento. Pero volver a ver películas con otros en una sala es una experiencia que es única. También es hermoso verlas en casa, en las plataformas, pero esto seguramente es una experiencia más rica y más valiosa. Sin dudas, volver al cine. Después decidimos, con Pochoclo, sin Pochoclo. Esa es otra discusión. Y aparte, es otra discusión, pero volver al cine. El cine Lumière, además de ser un cine de barrio ubicado en una zona muy tradicional de Rosario, también tiene jornadas muy especiales. Por ejemplo, recuerdo yo una jornada donde se proyectó ET durante varios días, que es un clásico del cine. Preguntale a Mauro si tienen planificado repetir ese tipo de jornadas de películas históricas del cine internacional, por ejemplo, y distintas actividades que uno entiende que van haciendo. Sin duda, Lumière se caracteriza por ese tipo de cosas. Actividades así como de ver películas que vuelven a reestrenar a ustedes, como lo han hecho con ET en su momento. Tal cual, como te decía, nuestra cartelera busca eso, acercar un cine plural, diverso. Por supuesto, siempre queremos tener algún estreno, como el caso del jueves próximo, con la presencia del director de Néstor Frenkel. Pero siempre programamos en relación a cine para volver a ver, seguramente. Estuvimos viendo que a principios de mes estuvieron con Star Wars. Estuvimos con Star Wars, con un evento que se hace en verdad a nivel mundial y bueno, siempre cada 4 de mayo nosotros proponemos eso. La idea, como te decía, nuestra cartelera es de jueves a domingos y vamos desde películas infantiles o clásicos o novedades. Bueno, esa es nuestra propuesta. Los jueves puntualmente estamos siempre trabajando en lo que denominamos Club Lumière, que son películas con recorrido por festivales de cine. Ahora, como te decía, hacemos foco en un director en particular. Los viernes, nuestra cartelera se enfoca en el cine de terror y fantástico. Los sábados en doble función, cine ATP y después estrenos y novedades. Y el domingo es la reposición de alguno de esos ejes programáticos. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Todos invitados, entonces. Hasta el miércoles, la Semana de Cine Nacional. Y con acceso libre y gratuito en el Lumière, función sábado y domingo de este milagro de otoño a las 19 horas. Gracias, Marina. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.